Pues bueno, como muchos saben, pero lo recordamos, este juego está en Tabletop Simulator, pero es un juego que nosotros lanzamos en Kickstarter y está físicamente por si alguien lo quiere adquirir. Nosotros somos tatuadores en un estudio y estamos compitiendo para ver quién es el mejor. De vez en cuando vamos a tener que robar clientes, hacer los diseños pues que nos den más puntos porque al final del juego el jugador que tenga más puntos va a ser el ganador. El juego termina cuando alguien llegue a cuatro tatuajes terminados. Mi personaje es The Snooper. Normalmente una de nuestras acciones va a ser tomar uno de los colores primarios, pero como acción especial una vez en el juego yo podré tomar una tinta de colores secundarios que éstas normalmente sólo se obtienen al mezclar los colores primarios. A mí me tocó el chico amigable, el cual su habilidad especial es una vez por turno, si digo una vez en el juego, si no me gustan las personas que están aquí para que sean los clientes, los puedo descartar y sacar nuevos. Entonces, a cada quien nos tocan tres cartas de tatuaje, de esas tres cartas las vamos a poder ver y tenemos que poner una cerrada en nuestra reserva. Las otras dos las vamos a pasar al jugador de la derecha. En nuestro turno tenemos cuatro acciones. Mi primera acción va a ser tomar un cliente. Le doy la vuelta y lo voy a poner aquí en la sala de espera. Voy a recibir a otro cliente. Ahora este lo va a tener que poner... ¡Híjole! ¡No! Yo quiero ese cliente, Aldo. Para la gente que nos está viendo, ¿por qué me estoy enojando de que tiene ese cliente? Es que somos buenos para tatuar un estilo de tatuaje y somos buenos también para tatuar un área del cuerpo. Y resulta que Aldo se llevó el cliente que quiere mi estilo y en la parte en la que soy bueno. Bueno, está bien. Vamos a tatuar a jugador casual de una vez. Mi segunda acción va a ser agarrar el tatuaje japonés. La otra acción va a ser mezclar esta tinta azul con mi tinta amarilla para obtener una tinta verde. Y la otra acción va a ser tomar una tinta negra. Lamentablemente no pude iniciar un tatuaje en la primera ronda. Para iniciar un tatuaje, pues tenemos que tener toda la tinta que nos pide aquí el tatuaje. A ver, yo voy a agarrar a esta persona. Bien acuareloso. Tatuaje de acuarela. No me gustó. Por el de la cabeza, vamos a ver. Otra vez. No, déjame agarrar los que son de Ice Race. Será tuyo. Pues sí, vamos a agarrar al camaleón. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Es mío, es mío! Ya, está bien. Pues voy a ir de una vez a comprar la blanca. Como le decía, la blanca voy a pagar 100. Y voy a tomar una blanca. Que la blanca es un comodín. Entonces la voy a usar como si fuera una verde. Sí, pero ¿saben qué? Les tengo una mala noticia. Van a tener que darme comisión ustedes dos, ¿eh? Sale. Entonces reduzco mi reloj. Y mi primera acción va a ser llevarme este cliente que da buena propina. No sé qué quiera. Vamos a ver. Ah, quiere el estilo de Gerardo. No lo sé. Este es Acuarela. Ah, cierto. Quiere el estilo de Aldo. Pues yo sí voy a rechazar este cliente. Con la pena. De la silla de espera son 50. Si estuviera dentro del tablero son 100. Y pues lo voy a pasar hasta abajo. No, yo quería robártelo. Bueno, todavía puedes robarte de mi cliente. Me falta nada más un turno para terminar este tatuaje. De hecho, mi primera acción va a ser donar un tatuaje. Este de aquí. Sí, voy a correr a este señor. ¿Quién sabe? ¿Cómo sabes que me voy a robar a tu personaje? Bueno, a tu cliente. Pero sí está bien, pues. Buena idea. Me va a pagar 150 y aparte 50 de propina que me va a dejar. Entonces recibo 200 monedas. Y de las cuales 100 son mías. Gracias. Ahí, tómala. Vino mi tatuaje. El cual me va a dar 200 pesos. Y Oliver es medio tacaño y me da 50 petitos nada más de propina. Listo, Gerardo. Puedes ir a terminar el tatuaje por el cual también te voy a cobrar comisiones. Tal vez sea muy temprano en el juego, pero voy a hacerlo de una vez. Voy a usar mi habilidad especial que me permite tomar una tinta secundaria. Mi tatuaje se iría al 1, pero lo voy a mover a 0 porque voy a pagar 400 para tener la máquina de una vez. Con el dinero que ustedes generosamente me dieron. De hecho, sí. ¿Cómo se te ocurrió esto, Gerardo? Porque sabemos que tú no tienes tatuajes. Entonces, ¿por qué un juego de tatuajes? Bueno, antes que nada, muchas gracias a Natalia. Pues, sí, es cierto. Yo no tengo tatuajes, pero bueno. Yo soy diseñador gráfico. Y siempre me han gustado los diseños de los tatuajes. Y que hay muchos estilos que se representan ahí. Entonces, eso se combinó junto con que buscábamos un juego que fuera llamativo. Y que tuviera una mecánica de usar como un recurso. Y se combinó con este tema. Que nos ayudó mucho con el tema de las tintas. A que fuera este recurso por el cual nos tenemos que pelear. Y bueno, también tener como muchos diseños de tatuajes. Pues, que nos hizo bastante interesante. Y de una vez vamos a pasar a este señor. Y empezar ese tatuaje. Ah, bueno, todavía no empezarlo. Pero, ponerlo aquí listo. Me queda una acción que va a ser tomar una tinta negra. Que todavía aprovecho que están disponibles. Y listo, me falta lamentablemente una tinta para poder iniciar el tatuaje. No fue nada sospechoso mi turno, ¿eh? No, nada, nada. Tu tablero, las tintas que tienes ahí no están nada sospechosas. Ya lo sé. Ok, pues yo ya termino en este turno mi tatuaje. Entonces, con la primera acción voy a cobrar. El tatuaje son 150. Mi cliente... Ah, mira, 100. Son 150. Mis últimas dos acciones van a ser ver las... Cartas o las fichas de Josh. Creo que he visto este como tres veces. Probablemente, sí. La verdad es que los componentes... Sí, aquí en la versión digital se ven padres. En físico están muy, muy padres. Y, ¿por qué no les platicas de una vez, Gerardo, la promoción que hay ahorita para Tattoo Brawl? Sí, pues justo ahorita, pues esta, la mesa que tenemos es una... Pues edición especial para anunciar que esta semana vamos a tener una promoción de envío gratis a toda la República Mexicana. Entonces, pues si se animan, como dicen, la verdad es que sí, los componentes están muy padres, nos han dicho la gente que la verdad es que son de muy buena calidad. Entonces, pues bueno, ojalá se animen y aprovechen ese envío gratis que tenemos durante toda esta semana. Lo pueden adquirir ahí a través de nuestra página web que es www.gaminghall.com Ahí pueden comprarlo en nuestra tienda en línea. Qué bueno que no me estorbaron. Esa es mi segunda acción. La primera fue cobrar el tatuaje, ¿eh? Yo ya me iba a agarrar y me iba a reciclar, pero... No puedo hacer eso en stream. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que la gente sepa, que la gente sepa, Gerardo. No te limites. Me voy a llevar estas últimas blanquitas. Y optó por meterle velocidad, ¿eh? Para que veas ahí la mala onda. Pero no voy a poder. No voy a poder hasta que desocupen la negra, ya no hay forma. Oye, cometí un error. Creo que agarré una tinta negra de más, de hecho. Porque tengo aquí tres tintas y nada más requería dos. No sé si la tenía acá, tal vez. La agarraste en algún momento, así que es tuya. Así que te voy a dar 50 por esa tinta negra. Aprovechando todo. No sabía si ser honesto o guardado. Yo aprecio tu honestidad porque eso me permite iniciar el tatuaje. El tatuaje, 150. Y de propina, 50. 200 en total. Entonces, cobrar fue mi primera acción. Ni modo, también me la voy a tener que jugar. Paso a este cliente. Y si mal no recuerdo esta... Ahí está. Pero está complicadito. Ahí está. Este tatuaje es el que yo decía que posiblemente me gustaría tatuármelo. Que es el ambigrama. Pues un ambigrama es, si lo giras 180 grados, dice una palabra y si lo giras, dice otra. Entonces, este dice... Y si lo giras, dice braul. Vamos a chismear tu tatuaje, Gerardo. Ah, ya sé que quieres. Voy a llevar este amarillo. Y desafortunadamente mi primera acción va a ser comprarse esta amarilla. Con eso termino mi tatuaje. Ya ves, ¿tiempo el que atoró el juego? Yo tatué perfectamente bien. No sé ustedes. Y entonces recordamos que se puede hacer blanca y tener que pagar combinando los tres colores primarios y una negra. Pasaríamos entonces a contar los puntos. Las tarjetas de tatuaje tienen un número grande abajo, que es el número que el puntaje que te va a dar por haberlo terminado. Y tienen un número pequeño abajo. Esos puntos son por mayoría. La mayoría es... Si tú hiciste un tatuaje de ese estilo y nadie más hizo un tatuaje de ese estilo, entonces te llevas esos puntos. O si tú hiciste dos, por ejemplo, y alguien más hizo uno de ese estilo, entonces te llevas esos puntos. ¿Escribimos nuestro puntaje? Sí, nada más tenemos el punto. No, ¿qué estás poniendo ahí? No puede ser. Mira, tú, tú, le hacemos de emoción. Y te gané por dos. Dos puntitos, híjole. Fue un gusto ganarles, pero esperamos que a los que están viendo les haya gustado esta TubeBrawl. Pues justo aquí tenemos la página web. Ahí en nuestra tienda en línea, ahí pueden pedir tu juego. Y como decías, con envío gratis. En la misma página ahí pueden encontrar nuestras redes sociales. Pero bueno, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Gaming Hall G. Así nos pueden encontrar. Chicos, pues no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Git Night Games, para que estén pendientes de los videos que subimos y también los streams que hacemos cada semana. Ahorita le estamos dando cada semana, así que los estamos viendo. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Clippeamos la meta? Por favor, no nos podemos ir sin hacer eso aquí en Tabletop Simulator. Dale, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!